Eres también un empírico en la música, piano, timbales, guacharaca, percusión. Percusión toda, guitarra, piano, todo pero empíricamente, viendo a mi papá, viendo a mis músicos y bueno yo digo que eso viene en la sangre, a veces uno el solo hecho de ver, de sentir las cosas porque eso es lo bonito del trabajo, tú en lo que trabajes tienes que disfrutarlo, él con su cámara, el productor con su trabajo, el coordinador. El chulo. El chulo, él disfruta su trabajo, mira se está riendo, se está aplaudiendo, se está distrayendo aquí con la copa. ¡Hace coro, baila! Entonces el trabajo, el que hagas, el que hagas tienes que disfrutarlo. ¿Empírico como tu papá? Mi padre alcanzó a estudiar en la escuela de Bellas Artes, de Barranquilla, en la escuela de Bellas Artes, Pedro Viaba, pero se retiró porque grabó y pegó y yo le digo que tal que hubieras terminado de estudiar porque él es un pianista reconocido a nivel nacional e internacional. Y que aprendió no con piano sino con un cartoncito que le dibujaba en el piano. Es una historia para una película, para una novela. Eso sí que me encantó, pues mira. Esto tiene que decirte tu padre. Hola amigos de Colombia y el mundo. Desde Soledad, mi pueblo natal, le saluda a su cantante Alcy Acosta. Aprovechando esta bonita oportunidad para desearle a mi hijo Checo, éxito y muchos triunfos en su nueva producción musical. Espero que como todas las anteriores le vaya muy bien, de todo corazón se le dice a su papá que lo quiere mucho, Alcy Acosta. Para mi hijo Checo, que su nueva producción sea un éxito como todas las anteriores. De su padre que lo quiere mucho, Alcy Acosta. Chao, chao. Y de blanco, y de blanco. Y de blanco. Y bien elocuente de sus padres que lo quieren. Le faltó hacer Alcy Acosta. Ram, chao. Qué fortuna tener ese padre. No, imagínate, yo donde voy, así sea en la costa, y así sea gente joven. Me exigen cantar música de mi papá. A veces estoy en el escenario y estoy para bajarme, así me jalan el pantalón. A mí a veces no me gusta que me pongan el público cerca porque empiezan a jalar pantalón, a pedir canciones y a distraerlo a uno y me desconcentro. Y no hay un concierto donde no cante, traicionera, la copa rota que está sonando por ahí, la cárcel, sí, sí. Yo en una época que grabé un álbum que se llama Herencia, cantando toda la música de mi papá. O sea, no sonó mucho en radio, pero ha sido mi CD más vendido en 1997. Gané disco de platino en Estados Unidos. ¿En algún momento sentiste, Checo, ese peso, como esa responsabilidad de decir que soy hijo de un tipo demasiado grande, ídolo mundial, que toca todo el año? ¿Sentiste alguna vez ese...? Eso es bravísimo. Bueno, así como el programa. Sí, es bravísimo. Es bravísimo porque va a cumplir 79 años ahora en noviembre. Más de 55 en la música. Ha grabado más de 60 producciones. Debe venir yo ahí detrás con mi... Yo siento que él va en una tremenda limusina, gigante delante. ¿Y lo va en qué? Y una carretilla trae... De que me lo paso, me lo paso, pero es difícil. Ahora, mucha gente me dice, no, que yo lo igualé y lo superé. Imposible. ¿Por qué? Porque cuando mi papá empezó a sonar, y todavía está vigente, que es lo difícil, no había las redes sociales, no existían los videos de ahora, no existían las campañas, el mercadeo que se hace ahora con la música, tantos canales de televisión, no existía YouTube. Y sin embargo, Alcia Costa es grande. Y otra anécdota que tengo de él, o un comentario, es que a él no le gustan las entrevistas. No hace promoción. No le gusta y es famoso. Hace todo lo que alguien debe hacer para no ser famoso. Y lo es. Mira, pues. Así es la vida. Y vuelve a imitar, ¿no? Sí, claro, de vez en cuando. ¡Cómo es mozo! Sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Apoyen a mi hijo Checo. Se tapa media nariz. Es que es un estilo único y original, poca gente lo imita. Yo cuando trato de imitarlo, coge el piano y trato de imitarlo, pero es muy difícil porque es un estilo único y original. Donde suena eso, ya todo el mundo sabe que es hacerse cosas. Bueno, un hombre que siempre está rodeado de bellas mujeres. Sí, de bellas mujeres. Es tu nuevo sencillo. Y yo quiero que esa bella mujer entre en este momento. ¡Que entre el amor! ¡Vente, bella mujer! Quien le mueve el corazoncito a este hombre. ¡Ay, Dios mío! Aquí está. ¡Ahí, me la ve! Ella no venía preparada, pero nos la robamos precisamente. Tenemos una combinación costeño-paisa. ¿Cómo? Costeño-paisa. Mira, mira, esa bella es esa mujer. ¡Bravísimo! Entendemos esa revolución de juventud en tu vida. Bienvenida. Uno de los secretos de la juventud. De los tantos. Tener una bella esposa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hablemos un poco de cómo conociste a Checo, dónde lo viste, cómo se conectaron y cómo nació ese amor que ya tiene una bebecita. Nos va a cumplir 10 años de casados. 10 años y 6 de conocidos. O sea, 16 años. ¿Dónde se vieron por primera vez? ¿Cómo fue ese flechazo inicial? En Medellín. En Medellín. Yo toda la vida bailaba. Ella me coqueteaba, me coqueteaba, me picaba el ojo. Y es que el hombre, aunque ustedes no lo saben, él es comunicador social, entonces tiene sus estrategias ahí para... Tiene su labia, digamos, una plata franca. Tiene su verborrea. Ya te he dado cuenta, lo poquito que habla. ¿Dónde se vieron por primera vez? En Medellín. En Medellín yo trabajaba en una discoteca muy famosa en Medellín y él llegó a matarme el ojo, como dice él. Y de una que hayas flechada, Cupido llegó y dijiste... No, de una no. ¿Tenías tus dudas? Él fue difícil. Ah, ¿difícil fue él? No, fui yo. Ah, ok. Pero fue difícil para él. ¿No se lo pusiste tan facilito? No, 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 fue un camello. Es que la historia de nosotros es que fuimos amigos, compañeros de trabajo y después yo empecé, lo que hice estuvo ahí como... Difícil, pero entre más difícil es el partido... ¿Lo dijo el filósofo Pekerman? Tiene más valor. ¿Lo dijo el filósofo Pekerman? El resultado, sí. Es difícil. El resultado tiene más valor. Tiene tanto valor que tenemos una chiquitica de tres años y medio que es un personaje, la pueden seguir en mi Instagram. Tengo más imágenes de Charon que mías. Y con esta hermosa mamá, imagínate, salió hermosa, canta, baila y es hiperactiva, no sé a quién salió. Ay, no, hágame el favor, la paparita, los decinos deben vivir aburridos. Ninguno de los decinos queda quieto. Ayer le llevó un chocolate y se acostó a la una de la mañana. Ay, Dios mío. Entonces ya sabemos que tenemos artista en unos añitos más. En potencia. Miren la fotito, miren por acá. Es una belleza. Este muchacho es lo que tiene un pincel. De brocha gorda. No, no, de pelo de marca. Qué bonita familia, Checo. Ya me enteré que la pedida de matrimonio fue así, pum, pim, pum, pam. A las seis de la tarde le propuse matrimonio y al día siguiente, a las diez de la mañana, estábamos casados. Ah, eso es diciendo y haciendo, eso no hay que pensarlo tanto. Y la gente pensó que iba a ser efímero, iba a ser efímero. Vamos a cumplir eso. A veces la gente decía, no, no va a pegar esto, algo pasa ahí. Está loco. Ella misma me dijo, usted está loco, pues. Pero yo creo que... Loco, pero no macoco, decía mi abuela. La paciencia mía ha sido tremenda. Pero no, o sea, somos polos opuestos. ¿Cómo es trabajar juntos? ¿Cómo es compartir las giras, los viajes? Checo es un ídolo, hay que decirlo. Las chicas se dorotan, gritan por él. ¿Lo acompañas? ¿Le pegó pellizcón? A esa me pellizca, sí. Pero ahí no va la chica. ¿Y lo acompañas mucho a las fiestas? Ahora, por la bebé, ya estoy un poquito quieta. Pero ya estoy nivelándome con las peladas, con las vitaminas, y ya lo estoy acompañando más. Qué bueno. ¿Tiene su propio grupo? Se llama Las Vitaminas. Se llama Las Vitaminas. Hacen shows. Pueden seguirla en las redes sociales. Tenemos nuestro canal en YouTube. ¿Cómo están? Tenemos ya tres videos. Estamos promocionando shows de baile a nivel profesional. Qué bueno. Entonces nos pueden visitar y pueden seguirnos en Instagram, Las Vitaminas, Yamitón, Checo Acosta. O sea, es muy completo el show. ¿Me gusta el nombre, Las Vitaminas? Las Vitaminas. Las Vitaminas. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Es que la vitamina ahora es el show de Jimmy. Hola, amigo. Aquí comienza el programa Comamos. Y salen Las Vitaminas. Pero, Checo, hablemos de... Es el tiempo de usted. Hablamos de bellas mujeres. Este sencillo, qué sonido trae, qué fusiones trae. Siempre eres inquieto, inventas vainas, coges una cosa por aquí. ¿Qué tiene Bellas Mujeres? Bueno, yo empecé haciendo música caribeña y raspa. Así como Natalí, como... Hay una canción que pegó mucho en la costa que se llama Morenita Caribeña, otra que se llama Arena Caliente. Y el maestro Hugo Molinares, que fue el que me descubrió, cuando él me descubrió para... De la música romántica que yo hacía con guitarra por ahí en las universidades, en los colegios, el medio que mi hijo era para Tropical. Me hizo un álbum y ese álbum salió mi pequeña Natalí, salió Morenita Caribeña. Y yo quise... Veo que la música tropical se reactiva sobre todo para fin de año y que la gente joven va a las discotecas y la gente de cualquier edad de todas las generaciones en medio de tanto reggaetón y música urbana y por ahí el vallenato. ¡Ping! Un tema tropical oxigena. Y la pista se llena y es para abrazarse porque ahora todo es suelto. Entonces, quise volver a esa época, pero lógicamente actualizado con un sonido mejor. Y después de esa canción que está haciendo Natalí, Morenita Caribeña, quise hacer algo similar. Y ha hecho falta... Yo nada más conozco a la de Arjona y una canción de Frankie Ruiz y otra de Sergio Vargas. No hay muchas canciones que le dediquen a la mujer. Hablan del amor, del despecho y ahora las letras del reggaetón ahora que son... Directas. Sí, Pablo Neruda se quedó en pañal, pobrecito. Y entonces el maestro Gómez Learén me hizo una letra bonita. Entre otras cosas, la mujer hoy en día es muy maltratada físicamente, verbalmente, psicológicamente y se estaba perdiendo ese romanticismo hacia la mujer. Quise grabarlo en este género porque es un género bonito. Y el maestro Gómez Learén me dijo que está para todas las mujeres, bellas mujeres. Bueno, yo quiero escucharla. La tenemos por ahí, sí. La van a hacer, ¿no? Vamos a hacer, creo que uno folclórico, pero ya estamos estrenando. El disco salió apenas ayer. Está calientito. Así que la jefe de prensa, bestseller estrategia. Por ahí está el CD nuevo. Salió apenas ayer para que la gente tenga por lo menos el audio. Cobijita. Cobijita. Yo sé que en Barranquilla sobrará un poco, pero... En los salones de los aeropuertos. Hombre, gracias. Chiquito bello, te queremos. No, acabamos de llegar de Estados Unidos y ella no porque es muy modesta. Estuve en talleres de hip hop y talleres de baile en Nueva York, en Los Ángeles. Wow, tan pinchados. Estuvimos en Chicago, estuvimos en... No conocía a Naples, fuimos a Naples. ¿Vos le estás invirtiendo eso a pensionarte ahí? No, porque yo le estoy invirtiendo porque yo aspiro a que ella con su baile me mantenga. ¡Chico! ¿No lo ha llegado a usted esta pareja hermosa? ¿Lo va a hacer en tarima, me confirma? Sí. ¿No está hasta? Vamos a hacer un tema clásico. Entonces regálanos un pedacito acá porque no nos vamos a quedar quietos. Un pedacito de mujeres. ¡Bella mujeres! Ay, porque te quiero Desde este canto Eres bella como miel Tan tierna como una rosa La mujer que yo soñé Tan tierna, tan primorosa Como perlas y corales Como tesoros que hay en los mares No me cansaría de verte Y toda la vida a mi lado tenerte Mujeres Ay, qué linda la mujer es, compa Mujeres Cuando entregan sus quereres Mujeres Ay, qué linda la mujer es, compa Mujeres Ay, qué bellas son las mujeres ¡Bravo! Ay, Dios mío